Bueno, empezamos el turno de preguntas, pues eso, os lo vais rolando, recuerdo el micrófono cerca de la boca que si no, no se oye, y ya hay un primer candidato. Hola Manolo, enhorabuena, buena charla estupenda. Una curiosidad, el laboratorio de José Pío Beltrán en el Centro de Biología Molecular de Plantas de Valencia, con tomates transgénicos, acaban de conseguir, bueno ya han conseguido, no han sacado ya la calle porque hay un grupo ecologista que están presionando para que no salgan la calle, pero bueno, unos tomates transgénicos con la expresión masiva y constitutiva de antocianina, un potente antioxidante, el tomate de un color berenjena estupendo y creo que está riquísimo. En ensayos con ratas, con ratones, han conseguido hacer el higilín un 40% más, eso de hecho creo que es un PNAS. Por lo tanto, de alguna forma, ellos concluyen que realmente hay una demostración molecular directa, básica, de que potentes antioxidantes, como la que no han visto, o que yo sepa, no han visto tumores, por lo menos eso me lo contaron cuando pude hablar con ellos. ¿Te suena algo más o menos? Pues no. Sí, el problema, estamos, es un poco también lo que venía a decir antes con el tema de los antioxidantes. Se lleva mucho tiempo trabajando en la teoría oxidativa del envejecimiento, ¿no? Y hay muchísimos datos que lo apoyan, pero hay datos fundamentales como son, no existe una correlación, no existe una relación de causa entre aumentar la oxidación o disminuir la oxidación y conseguir un envejecimiento prematuro o un envejecimiento retrasado. ¿Existen posibilidades, a lo mejor, de que un tratamiento concreto en rata o en ratón funcione? Puede ocurrir. No sea tampoco la primera vez que un tratamiento así no tiene ninguna relevancia luego al humano, para nada. Entonces, lo más sensible, yo creo que lo más sensato, sería primero probarlo en humanos, en unas condiciones controladas, en las que podamos decir sin ninguna duda, no estamos haciendo ningún prejuicio, estamos consiguiendo beneficio. Uno de estos problemas, uno de los problemas que surge es que el envejecimiento no es una enfermedad. El envejecimiento no es una enfermedad, nadie la trata como una enfermedad donde mucha gente ataca el campo del anti-envejecimiento, la investigación seria, quiero decir, porque parece que estabas haciendo un poco un desprecio hacia la gente mayor, ¿no? Porque para ti le estás llevando enfermo. No es así, yo creo que si le preguntas a la gente mayor, todo el mundo te va a decir que estarían encantados de tener algo que les permita vivir de una manera más saludable. Pero el truco que están utilizando todas las compañías para poder testar este tipo de compuestos, para ver su actividad ante envejecimiento, es ir a la FDA, el organismo americano que controla los ensayos clínicos y decirle, vamos a testar esto frente a la degeneración de la mácula, que es una enfermedad asociada al envejecimiento, pero es una enfermedad clara y bien definida. O, no sé, la alopecia, cualquier cosa que realmente es una enfermedad que está muy claramente asociada, que tiene un componente clarísimo de desarrollo con el envejecimiento, ir a testar en esas condiciones, un ensayo clínico, si realmente tiene algún tipo de defecto. Saltar de repente de un ensayo en el laboratorio con cartones o ratas a tratarlo a unos humanos, me parece una salvajada total. Lo que es increíble es que se comita. Hola. No, lo que quería saber es si hay algo que verdaderamente funciona, porque se ve que, digo, hace 100 años moríamos mucho más jóvenes que ahora, es decir, que la ciencia ha mejorado, hay mejores médicos y tal, pero también tiene que haber algo que estemos haciendo bien, que nos haga vivir más tiempo. Igualmente, igual es eso, que hay mejores doctores, que hay más ciencia y nos permite detectar enfermedades antes, pero ¿hay algo de estas cosas que hay por ahí que funcione? Ninguna de las cosas, como tratamiento que están ahora mismo a la venta, ninguna ha demostrado nunca que funcione. Lo que hemos hecho en los últimos 100 años para conseguir vivir el doble son varias cosas. Tiene un pequeño truco. Una de las cosas que hemos hecho, como comentaba la charla, es disminuir el daño. El daño, entendiendo mejores medidas higiénicas, mejores medidas sanitarias. Por ejemplo, la alimentación, hoy en día, es segura, sana, está controlada. Tiene toda una serie de parámetros que nos garantizan que no nos van a provocar ningún tipo de problema. Eso hace 100 años era impensable completamente. El acceso a agua potable, a condiciones sanitarias, ha permitido un cambio fundamental en nuestras condiciones de vida que hacen que la balanza, el daño, haya disminuido muchísimo. Por supuesto, también tenemos la otra parte, la parte de la reparación. Hemos conseguido unas tecnologías sanitarias impensables hace 100 años. Está clarísimo. Impensables incluso hace 50 años o menos. Hay un pequeño truco en estos datos que casi nadie menciona y es que el conseguir una esperanza de vida, el doble, también está muy relacionado con haber conseguido algo fundamental en la medicina moderna, que es la supervivencia de los neonatos. A principios del siglo, del siglo pasado, para mi siglo, desde el siglo pasado, la gente tenía muchos hijos y tenía muchos hijos como estrategia porque sabían que muchos de ellos iban a morir. Era algo totalmente asumido, clarísimo, los niños se morían. Las tecnologías que han permitido que los recién nacidos con algún tipo de problema sobrevivan, han hecho que esa enorme cantidad de gente que se ha incorporado a la curva de supervivencia, ha hecho que la supervivencia media haya experimentado un cambio tan trástico. Aún así, es cierto que vivimos muchísimo más. Creo que es evidente y cualquiera lo podéis reconocer, que nuestros abuelos no veían a una persona de 40 años o de 50 años, de la misma manera que vemos hoy en día una persona de 40 o 50 años. Aparte de que porque la sociedad cambia o puede haber un distinto comportamiento, nuestras condiciones son muchísimo mejores. La gente con 40 años o 100 años era anciano y colombiano. A menos. Oye, que me ha encantado tu charla, pero vengo de pasar un día maravilloso en el campo y creo que si lo sé no vengo. Porque yo soy de las que tomo el revidós. Y sinceramente me he dejado chafada. Porque una cosa avalada por científicos que no la han vendido así, de que sí, me quiero creer que no me están engañando. Me lo quiero creer o qué pasa, solo lo hacen por lucro. Pues vendrán si yo soy de la farmacéutica, ¿por qué? Pues yo diría que sí. Y encima tú me dices que me pueden crear un cáncer. Vamos. Mira, el caso del revidós es clarísimo. Pero es que todo eso está permitido. Vamos a decir que está tolerado. En el caso del revidós, cuando se empezaba a vender, decían avalado por el CSIC. Estaban todos en publicidad. Que hoy en día han retirado. Imagino que habrán tenido algún tipo de problema legal. Pero al principio se proponía... Has retirado lo de avalado por el CSIC. Desde luego, anteriormente lo anunciaban siempre así. Avalado por el CSIC. El CSIC, un grupo del CSIC, lo que hizo fue desarrollar un sistema para provocar un daño en uva, en viz y demás, porque el reveratrol de manera natural no se produce en grandes cantidades en este tipo de frutas. Es solamente que ante condiciones de estrés se provoca como una respuesta de defensa unas dosis masivas del reveratrol. Entonces, esa gente del CSIC, que trabaja en este tipo de compuestos, lo hizo fue desarrollar una tecnología que permitía reducir ese daño y producir una cantidad muy grande del reveratrol. Lo patentaron, se lo vendieron a nuestros laboratorios hasta Pharma y ellos lo que se dedican es a producirlo. Y claro, si tú ves un anuncio que te dice vendemos reveratrol, que garantizamos que promueve la longevidad o que extienda la longevidad avalado por el CSIC, pues te lo vas a creer. Pero realmente el CSIC no avala que extienda la longevidad. Avala que el sistema que ellos utilizan lo dice mucho reveratrol. También en su página antiguamente era muy graciosa porque tenían estudios de 5.000 artículos científicos demuestran que esto es cierto. Porque si conoces un poquito el campo, dices que no hay 5.000 artículos, de hecho no hay ninguno, que haya probado en humanos nunca esto. Que haya probado efectos sobre la longevidad en cosas como ratón y demás, hay unos cuantos. Pero desde luego 5.000 no. Pero ellos tenían además la capacidad de poner también en la página web los 5.000, que además una mayoría de las veces estaban repetidos. Si tú vas mirando uno detrás de otro, muchas veces estaban repetidos. Eran los mismos y era cualquier cosa que tuviese algo de cerca que ver con el reveratrol. Ni muchísimo menos estudios que avalasen que efectivamente había pruebas científicas que demostraban que eso tenía ningún efecto sobre la longevidad. Realmente no hay ninguna prueba de que el reveratrol... Mira, te voy a decir más. Es que ni siquiera el ratón, el reveratrol prolonga la vida. Ni siquiera el gen sobre el que se supone que actúa, que son las sirtuinas, tiene la capacidad de prolongar la vida del ratón. Podríamos que quizás estaba hablando de una capacidad de defendernos frente a una dieta rica en grasas. Parece que hay datos que apuntan a que puede ser que sí. O sea, yo no digo que realmente el reveratrol no haga nada o que sea peligroso, seguro. Lo que digo es que no hay ningún dato para apoyar esa idea de que puede estar prolongando la vida, que te pueda proteger del cáncer, que también lo venden como protector del cáncer, etcétera. Ni siquiera de que haya una seguridad en el uso humano. Hay una compañía danesa que recientemente financió un congreso sobre el reveratrol en septiembre, donde se juntaron todos los científicos que trabajan en el campo del reveratrol y demás. Y esta compañía danesa es para mí un ejemplo de cómo funcionar. Dicen exactamente todo esto, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Dicen que publicaciones científicas avalan la posibilidad de que el reveratrol tenga un cierto tipo de detectos, pero también advierten que no existen unas pruebas definitivas sobre su seguridad en el uso humano y que nunca se han probado en humanos todos los efectos que sí que se han podido ver en algunas especies de animales. Eso me parece razonable. Si eso se hace y la gente está informada y decide comprarlo o no, eso es una cosa distinta. Pero desde luego, decir que está hablado científicamente que existen pruebas irreputables de que eso funciona y que es una maravilla, no. ¿Pero me parece que tú has dicho que contiene y la gran cantidad de los antioxidantes? Bueno, la única prueba clínica por humanos que se ha hecho, se tuvo que parar porque el grupo de gente que estaba siendo tratada con antioxidantes desarrollaba más tumores que el grupo control que no estaba recibiendo más que el placebo, más que un tratamiento similar pero que realmente no contiene el principio activo. Eso lleva a pensar que efectivamente puede ser peligroso. Yo te diría además que el cáncer también está muy ligado a la oxidación o al aumento de radicales libres, pero no se sabe si es causa o consecuencia, no se sabe si es el mecanismo tumoral que está detrás de los radicales libres, es el mecanismo que está provocando la oncogénesis o es realmente una respuesta del organismo que intenta defenderse y quizás si la eliminamos todavía sea peor. Todo eso no está para nada, claro. No está bien definido siquiera en un modelo experimental como para sacar de repente y estar jugando con ese tipo de cosas. ¿Y si yo te dijera que...? A ver que me acerco. Mira, yo lo empecé a tomar no con el antienvejecimiento, o sea, no con el mal ni todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, en mí cuando vi para lo que podía ser bueno, entre ellos ponía colesterol y la artritis. Yo tenía muchos ataques de astritis y no podía doblar los dedos, me sentía muy mal, etc. Y sí, resulta que me parece que he encontrado la piedra mágica. Se me han ido todos esos efectos, pero ahora dudo de si se ha tomado lo o no. Y eso no es lo que puedo hacer ninguna recomendación. Lo que también es cierto es que desde el punto de vista personal uno se va a plantear las cosas siempre así, pero desde fuera tenemos la obligación de no plantear las cosas así. No podemos estar hablando de anécdotas, de casos particulares, sino que tenemos que hablar realmente de datos, en unas condiciones controladas, gente que esté capacitada para elegir cuáles son los efectos de una cosa, para un estudio y llegar a unas conclusiones, que siempre estarán más o menos avaladas según la rigurosidad con la que haya desarrollado ese tipo de experimentación. Pero plantearse simplemente ir a una persona que está tomándolo y preguntarle, la subjetividad nunca va a funcionar en esto. Yo puedo decir, a mí me va a fenomenar. Bueno, eso realmente no puede servirnos a la hora de tomar una decisión. Creo que para tomar una decisión hay que basarse un poco más en datos que sean un poquito más sólidos, mejor controlados y mejor estudiados, mejor establecidos. Sabemos que incluso cuando es así, como es el caso de los fármacos, que cuestan millonadas poner adelante, que tienen que pasar rigurosos controles de calidad, de seguridad y de efectividad, siempre se pueden producir aún así problemas a largo plazo, ¿no? Y siempre descubrimos que de repente hay una llamada a retirar un fármaco porque se ha descubierto que tiene un efecto secundario indeseado, que no estaba del todo controlado, cuanto más con algo que realmente nunca se ha podido probar. Gracias. Oye, yo solo quería... Hay familias que son muy longevas, yo he conocido casos de familias muy longevas, eso puede ser una cuestión genética. ¿Se sabe si os han hecho estudios sobre esa familia, es cuestión únicamente de genes, o porque han mantenido un tipo de alimentación concreto, o porque había en una zona vinícola que les han puesto de vino hasta las cejas? ¿Se sabe algo de eso? Sí, efectivamente. Por ejemplo, el caso, he procurado ir un poquito deprisa, pero tampoco aburriros demasiado con esto, pero por ejemplo, el caso de esta mujer, Jean Calment, ahí ya llama la atención, si uno ve cuál fue la vida que llevaron sus madres, sus hermanas, etc., uno ve que ahí hay algo genético. Es evidente que gente que presenta...